a esa cita de Tácito que dice para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. ¿Por qué he querido decir esa frase? Porque la situación en la que ha quedado España de dificilísima gobernabilidad es una situación con muy pocos precedentes o sin precedentes como para entender que es un momento histórico en el que lo propio sería que los dos grandes partidos tuviesen una reflexión de decir a ver, esto ha sido algo tan insólito, tan excepcional que lo lógico es que hagamos una legislatura en la que lleguemos a un acuerdo de reparto de responsabilidades yo no soy quien para decirlo en la que hagamos una legislatura de transición que puede ser más corta puede ser yo que sé cómo en la que no llevemos a España a una situación en la que nuestro futuro pueda comprometerse por unos pactos en los que España puede verse comprometida plenamente para su futuro lo lógico sería lo que dije también en el comentario pues que como ocurrió en Alemania en algunos momentos históricos claves en los que se llegó a hacer un gobierno un gobierno de transición que puede ser una legislatura más corta en los que la derecha y la izquierda haga un pacto de mínimos y se siga adelante pero claro, ¿cuál es el gran enemigo de esto? el gran enemigo de esto es que claro, que la ambición del poder es tremenda la ambición del poder es tremenda eso de repartir las responsabilidades que no sea yo el que claro, la ambición de poder puede hacer imposible esto que estoy diciendo el tener un perfil menor el vamos a dejarnos de los aspectos que nos enfrentan hacemos un mínimo común por eso la cita de Tácito dice para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio pero es que aquí se trata de no ambicionar el poder sino decir a ver, busquemos busquemos un bien común busquemos un mínimo común denominador un mínimo común denominador en esta situación tan complicada que en España se ha originado este es este es el motivo por el que yo elegí esta cita de Tácito al día siguiente de las elecciones adelante con las siguientes preguntas la cita de Tácito 1 1 Gracias.